Ya no hay más temor Dentro de tu corazón Yo confío si estás conmigo Mejor amigo El miedo no me conquistó Conquistado ya estoy Yo sonrío si estás conmigo Mejor amigo Y de quién temeré De quién temeré Si tú insistes en revelar tu poder Conmigo El miedo ya se va El miedo ya se va Si tú estás Si tú estás Si tú estás aquí Conmigo Ya no hay más temor Dentro de tu corazón Yo confío si estás conmigo Mejor amigo Miedo no me conquistó Conquistado ya estoy Y yo sonrío si estás conmigo Mejor amigo Mejor amigo Y de quién temeré De quién temeré Si tú insistes en revelar tu poder Conmigo El miedo ya se va El miedo ya se va El miedo ya se va Si tú estás Si tú estás Si tú estás Aquí conmigo Si tú estás Si tú estás Conmigo Y yo sonrío Si estás Conmigo Mejor amigo Conmigo El miedo no me conquistó Conquistado ya estoy Y yo sonrío Si estás conmigo Mejor amigo Amigo mi amor Yo sonrío Si tú estás Ficcito Ficcito Mas Si tú está No podemos Y yo sonrío Y yo sonrío Yo sonrío No podemos